La inauguración de la exposición estuvo a cargo del alcalde José Ignacio Landaluce, el primer teniente de alcalde Jacinto Muñoz, el teniente de alcalde delegado de Juventud Javier Rodríguez Ross y el hermano mayor de la cofradía Ignacio Montoro. Estamos en la exposición de bordado de la Hermandad de Columna, donde se pueden ver y disfrutar de algunos de los enseres bordados de la Hermandad, como por ejemplo la salla que tenemos aquí delante, que el nuevo proyecto que se estrenará Dios mediante para este año venidero es una salla hecha a partir de los bordados de un traje de torero que están siendo restaurados y rediseñados para ponerlo y adaptarlo a lo que es la forma de lo que es la salla que es, para que me entiendan, el vestido que llevará la Virgen. Son piezas que han sido recortadas de lo que es el traje, aparte se han bordado piezas nuevas para enriquecerlas y bueno, pues como pueden ver, ahora mismo están reponiendo lo que son las lentes vuelas del traje de torero que por el uso y el roce y el desgaste pues tienen que ser sustituidas, cambiar cordones y demás para que quede todo más o menos igualado y luzca todo por igual. En la muestra se pueden encontrar todos los enseres bordados que posee la hermandad, desde los más antiguos que datan del siglo XIX como un escudo de la ciudad hasta los más recientes como el estandarte del Cristo o el actual Senatus con las letras originales del primitivo de 1945, incluyéndose también el palio de la Virgen de las Lágrimas en cuyo techo se encuentran trabajando actualmente así como en una salla basada en un traje donado por el torero Salvador Barberán. Muchos de los enseres bordados expuestos han sido realizados por el propio taller de bordados que posee la hermandad organizadora pretendiendo con esta exposición poner en valor y en conocimiento la existencia de este taller que está formado por 18 personas que llevan a cabo uno de los tradicionales oficios como es el bordado en hilos de oro. Para ello, además, también se ha previsto, tal y como ha ocurrido hoy, que las labores del taller se realicen en la propia sala. En el acto, que estuvo amenizado por la violonchelista Rosa García Fortes, reunió además a los concejales Fernando Silva y Francisca Pizarro, así como a numerosos miembros de la Hermandad y del Mundo Cofrade.